Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jonás Caraballo Juárez, vengo de Armería Colima, por mi propia voluntad a este evento donde estamos celebrando al carnal, el cual el próximo 6 de septiembre será nuestro próximo candidato. Estamos aquí para ese apoyo y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Los invitamos a todos a este gran cierre. Les habla de la maestra Narda Rueda, soy representante distrital del distrito 1. Aquí estamos rumbo a la victoria. ¿Por qué Marcelo? Porque Marcelo es la mejor opción. Mi nombre es Eladio Cárdenas Ramírez, soy licenciado en Derecho, presidente de la Barra de Abogados Carlos de la Madrid Béjar. Soy el coordinador del distrito electoral federal número 1 y estoy aquí precisamente porque tengo toda la confianza de que Marcelo va a triunfar y va a transformar México. Todos los abogados sabemos perfectamente que la mejor ficha, la mejor corcholata, la mejor persona es Marcelo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en La Piedraliza, un lugar muy tradicional del estado de Colima. Dicen que el que viene aquí se resbala, ya no se regresa. Ya no, más bien vuelve. Y hoy estamos celebrando la culminación de las jornadas de promoción para nuestro amigo, el carnal Marcelo. Marcelo, queremos que gane la coordinación para la defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Como ustedes saben, estuvimos tocando puertas todos estos días y hemos tenido una respuesta muy favorable. Vamos a arrasar en Colima y el día de hoy queremos agradecerle a todos los brigadistas y a todos los que anduvieron ayudándonos a tocar puertas. Hicimos este pequeño evento para que no pases apercibidos. Bueno, contentos, porque en Colima, como en México, con Marcelo, sí. Buenas tardes. ¿Tú me vas a preguntar? ¿Tu nombre? Evangelina Miranda Aguilar. Vengo del municipio de Manzanillo. Ajá. ¿Por qué Marcelo? ¿Por qué Marcelo? Marcelo le corresponde ser el continuador de la Cuarta Transformación de este proyecto, el coordinador. ¿Por qué Marcelo? Porque es una persona que ha trabajado del brazo del presidente de la República, el señor López Obrador. Y es un hombre muy preparado que puede llevar al país por buen lugar y por buen camino. Excelente. Más en la llamada. ¿Qué sigue ahorita después del domingo? ¿A ver la música de Marcelo? Pues sigue la encuesta. Ajá. Y si tocan a tu puerta y te preguntan por la encuesta, Marcelo la respuesta. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues que los invitamos a todos los ciudadanos a razonar y dar en la consulta, dar la encuesta, dar la respuesta, que es Marcelo el continuador. Los invitamos. Por eso me divisa con Marcelo. Hoy venimos con Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El municipio de Manzanillo. De Manzanillo. ¿Cuál es su nombre? Maribel Robles. Maribel, ¿cuál es su nombre de las acciones, de sus propuestas que ya ha comentado durante todo este periodo? Mira, estamos muy contentos de estar aquí principalmente, ya en el cierre de Marcelo. Y quiero decir que estoy muy contenta, puesto que Marcelo nos tiene la propuesta a todas las mujeres con el pasaporte violeta. Creo que el pasaporte violeta es muy precedental para que la mujer de hoy pueda tener un futuro mejor, ya que con él nos apoya Marcelo, ¿verdad? Con tres mil pesos mensuales, con apoyo médico, psicológico, apoyo a la niñez, al desarrollo de la niñez, apoyo para cuestiones de la mujer, productos menstruales. Realmente es muy interesante y muy importante que Marcelo esté apoyando a la mujer, por eso estamos aquí muy contentos para estar con él también. ¿Después de hoy domingo qué es lo que sigue? Después de hoy domingo, pues bueno, vamos a esperar a las encuestas, a que Marcelo sí sea el ganador, a que Marcelo sí sea el que nos gobierne y si es el que nos represente a nivel nacional. ¿Algo más que quiere llegar? Contenta. Y con Lima, con Marcelo sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto poderme presentar ante ustedes, soy Carlos Soltero, soy coordinador municipal por el municipio de Villarreal Álvarez de la Corriente Morena Progresista. Hola, estoy aquí con mucho gusto para hacerles ver que hoy es el cierre de los trabajos que hemos venido realizando para el apoyo al carnal Marcelo Ebrard. Comentarles que el carnal Marcelo Ebrard trae varias propuestas o varios pensamientos que a él le gustaría llevar a cabo. Uno de ellos es el pasaporte violeta, que como bien acertadamente ya lo platicaron unas compañeras, otro es el México más sano. Él está preocupado desde la vez que fue a buscar las vacunas para el COVID fuera del país, se dio cuenta de todo lo que se puede hacer dentro de nuestro país para resolver el asunto de la vacunación, de las medicinas. Marcelo está completamente informado y decidido a que nuestro México sea un México fortalecido, un México sano, lleno de energía. Y él sabe cómo poderlo llevar a cabo. Él está dispuesto a que las medicinas y muchas de las vacunas se fabriquen en el país. Se dio cuenta, dando el recorrido por el mundo, que tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Entonces, es una de las propuestas que él quiere llevar a cabo. Otra de las propuestas es el Plan Ángel. El Plan Ángel es un plan muy importante en cuestión de la seguridad que abarca muchos ámbitos. El Plan Ángel viene a utilizar toda aquella tecnología que nosotros tenemos a la mano, pero que al momento no se está utilizando. Tenemos cámaras, pero no hay inteligencia dentro de las cámaras. Él propone que las cámaras, a partir de ahora, lleven lo que viene siendo la inteligencia artificial, para que las mismas cámaras puedan detectar de manera morfológica a los individuos que andan delinquiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el hecho del solo caminado, de ver cómo caminan los ciudadanos, ellos pueden identificar a través de los videos de las cámaras que ese ciudadano es el mismo que encontró otra cámara en otra posición. También, a través del Plan Ángel, quiere llevar a cabo la tecnología a otro nivel. ¿Qué quiere decir también? Que utilicemos los drones. Los drones ya hay por todos lados, económicos y caros, pero no se están utilizando para la seguridad. Marcelo Ebrard está tomando muy seriamente el aspecto de la seguridad de los individuos, de los estados y de los municipios. Por eso viene a apoyar con esta dinámica del Plan Ángel. Es importante que apoyemos al carnal Marcelo Ebrard para que sea el ganador de esta encuesta. Y aquí en Colima, la ciudadanía está informada y está de acuerdo con que el carnal Marcelo Ebrard sea el próximo coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Así que en Colima decimos, con Marcelo, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!